¿Cómo está usted? Mucho gusto. En el medio de la gente... Me la cambiaron. Sí, ¿por qué? No, no, soy yo. Pasa que la señora Silvia Fernández Barrio está de viaje, va a estar con nosotros, por supuesto, el próximo lunes, pero se tomó unos días para encargarse de otros asuntos. Pero entre lo que explicaban, ¿no, Cintia, y el diputado Patiño, en el medio de la gente, ¿no? Yo no sé si usted tuvo oportunidad de ver el informe con el que arrancamos. No, 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 recién llegué. No, recién llegué. No, esto es indignante, realmente. A los que nos levantamos a la mañana, a las seis de la mañana, trabajamos, empujamos el carro para que todo nos vaya bien. Ver estas cosas, la verdad que... Yo haría una reflexión. Yo creo que acá hay una confusión de los funcionarios. Los funcionarios, cuando llegan al poder, creen que llegan al poder para servirse, no para servir a la gente. Y esto lo vemos a diario, lo vemos en estos hechos indignantes de corrupción. Lo vemos cuando, como mandatarios, vamos a pedir una información, va a pedir alguna administración pública. Y si al funcionario no le interesa la cosa, no es algo que le interese a él, automáticamente dice, no, está en reunión de directorio, no te atiende, jamás te atiende. Lo vemos así, porque... ¿Le pasó seguido en el último gobierno? Yo todo mi vida, yo todo mi vida hago trámites, voy para acá, para allá. Y yo veo que los funcionarios creen que ellos son los dueños, no están ahí para servir, están para servirse ellos. Lo vemos a diario, en lo más chiquitito, que es que no te atienden, hasta en estos hechos de corrupción, que es una cosa que... Lo anterior podía ser que, bueno, una financiera, una cueva, pero esto... Para usted la gente contando plata. Claro, porque ahí contando plata, ahí hasta podía ser... Era medio dudoso, una financiera, dueño de alguien que hacía obras públicas, pero este es un funcionario público tirando 9 millones de dólares. Pero usted es diferente el caso de La Rosadita a un funcionario tirando plata... Claro, porque el otro era una financiera, donde era un dueño de alguien que hacía obras públicas, un empresario... Era la plata para la obra pública. Pero este es un funcionario público que puede ganar 30, 40 mil pesos por mes tirando 9 millones de dólares en un convento, es una cosa que... ¿Lo superó? No, esto es la verdad, que nos superó a todos, realmente. Vamos a estar repasando...